Quiero aprovechar el privilegio de estar en este lugar y hacer públicos mis saludos a la iglesia, nuestra hermana iglesia de Monterrey con su pastor Alejandro, al cual tuve el privilegio de visitar. Y ya, un aplauso para ellos. Igualmente a todas esas comunidades que nos siguen a través de internet y que sabemos que no somos los únicos trabajando para que el mundo cambie, sino que también hay muchas iglesias en México y en otros países de América Latina y que desde aquí les mandamos nuestra energía para que sigan creciendo y cambiando el mundo como lo queremos hacer cada día. La semana pasada dimos inicio a una serie de sermones a lo cual hemos titulado La Vida en la Iglesia. Nuestra hermana, nuestra pastora, Isabel Márquez, nos recordó dos maneras en las que el mismo Jesucristo invitaba a aquellos discípulos de la primera iglesia a adoptar características de dos elementos. ¿Ustedes recuerdan esos elementos? ¿La sal? No los ayudes Isabel, por favor. Solo, solo. La sal y la luz. Jesús les dijo, ustedes, ustedes, nosotros, sean la sal de este mundo, la luz de este mundo. Y en palabras de nuestra pastora decía, ustedes sean ese toque de sal en el plato de tacos que se comen cada día. Sean ese toque en la vida de otras personas. Sean la luz para aquellos que en momentos de desesperación, de problemas que se ven envueltos en tinieblas, ustedes sean esa esperanza, esa luz para ellos. Si profundizamos en esta invitación que Jesús nos hace, en esta propuesta que Jesús nos hace, sean la sal de la tierra, sean la luz de este mundo. Si nos profundizamos más, podemos ver que Jesús lo que quiere es que estos primeros discípulos sean vistos por la sociedad de esa manera. Que sean como la luz y como la sal. Que los que los rodean a ellos puedan ver que son útiles y que son radiantes. En otras palabras más, profundizamos más en esto, es Jesús nos está llamando a interactuar con la sociedad, a interactuar con aquellos que están alrededor nuestro, a ser útiles. Pero ¿por qué Jesucristo haría tanto énfasis en esto? Y si nos ponemos también a ver más, en el Evangelio, cada palabra que Jesucristo nos dice, cada enseñanza que Él nos da, es acerca de tener relaciones interpersonales. Relaciones internacionales, internacionales, no. Internacionales también. Interpersonales de una manera vertical. El Padre con nosotros. Jesús nos dice, ama a Dios, busca a Dios, pide a Dios. Es una relación entre el Padre y nosotros. De esa misma manera, una relación horizontal. Ama a tu prójimo como ti mismo. Perdona, ayuda al más débil, recibe al extranjero. Es una énfasis muy grande en relaciones interpersonales, en cómo nos llevamos los unos con los otros. ¿Qué Jesús nos estará queriendo decir con todo esto? Hubo un estudio, y como siempre quiero comparar las Escrituras con cosas actuales que vivimos en nuestra vida. Un estudio de la Universidad de Harvard empezó este estudio hace un par de años. El estudio se llamaba así, Estudio del Desarrollo de los Adultos. Y de entre mucha gente que escogieron, como 700 gentes, se enfocaron en cinco gentes de clase muy alta y en cinco gentes de clase muy baja. El objetivo de este estudio era descubrir qué es lo que haría que una persona a edad avanzada dijera, soy saludable y soy feliz. El estudio quería encontrar qué es lo que haría que personas escalaran en la vida, progresaran en la vida. Y qué es lo que haría que algunas personas tocaran fondo. Qué es lo que haría que algunas personas cedieran a la adicción, al alcoholismo. Y qué es lo que haría que otras personas vieran la vida con optimismo. Al cabo de 76 años de estar siguiendo a estos individuos, sí, casi toda su vida lo siguieron. Desde que estaban en su preparatoria hasta que estaban ya en edad avanzada. Y descubrieron lo siguiente. Que lo que hace que un individuo llegue y diga en sus últimos años y diga, soy feliz y estoy saludable, es simplemente esto. Que contaron con buenas relaciones interpersonales en sus familias, sus trabajos, sus amigos, su comunidad. Ese fue lo que descubrieron al cabo de 76 años. Y eso es lo que puede mantener a una persona feliz y saludable. Pero esto no es algo nuevo. Esto es algo que el mismo Jesucristo ya nos venía diciendo desde antes. Simplemente que lo habíamos ignorado. A veces pasa desapercibido. Todos estos consejos de Jesús es de amarnos los unos a los otros, de perdonarnos y de vivir en comunidad. Era tal vez encaminado para que nosotros mismos fuéramos felices y saludables. ¿Qué pasa a veces cuando en relaciones de iglesia a veces no vemos este tipo de actitudes? A veces nos olvidamos de esos consejos de Jesús y ponemos nuestros intereses personales y nuestros egoísmos, sí, incluso en una iglesia. Pero, ¿egoísmos? ¿Intereses personales en una iglesia? No en una iglesia. En muchas iglesias. Muchas iglesias. Incluso, la primera iglesia que Jesús, que los discípulos de Jesús habían fundado. Si leemos allí en la primera lectura, pueden usar su boletín y lean conmigo. Primera lectura. La carta a la iglesia de los corintios. En aquellos días, al aumentar el número de discípulos, pueden ver la bendición. Estaba la iglesia creciendo mucho. Se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea. Ya podemos ver allí que hay tensión. Inglés, español o como quieran decir. Como quieran decir. Los arameos se quejaban de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Si se pueden ver, un grupo había sido desprotegido por diferencias. Podemos ver que alguien en esa iglesia se olvidó de ser justo, de cuidar al más débil, llamar al prójimo, a aquellos que son diferentes, de otro lenguaje tal vez, se olvidaron de dar de esa manera desinteresada. Y déjenme decirles que cuando uno deja de dar, interrumpe el flujo de energía que alimenta a una relación, que alimenta a una iglesia, que alimenta a una comunidad. Y eso fue lo que pasó aquí. Algunos se olvidaron de dar a los que realmente necesitaban. La base de toda relación es dar. Lo segundo que pasa aquí y que hemos visto a lo largo de la vida de muchas iglesias, es que esas actitudes egoístas y de poner los intereses personales delante, sí, a veces afecta a los que observan, a los que participan de la iglesia y a los mismos que tienen esas actitudes. Y para muchos es fácil perder la fe y desanimarse. Es fácil entonces dejar de venir a la iglesia. Es fácil entonces de dejar de trabajar por aquello que alguna vez creímos que cambiaría el mundo. Es fácil dejar de dar. Es fácil dejar de trabajar. Yo te voy a invitar que cuando hagas paz en tu vida, tomes un tiempo y observa la naturaleza. Sí, a todos nos pasa a veces. Perdemos la fe. Nos desanimamos por actitudes de otros. Pero, curiosamente, estudiando un poco en mis clases y retomando mis clases, llegué a tomar la clase de Biología. Una clase que desde muy chico a todos nos enseña. Y como les digo, a veces hay que tomar un tiempo y ponerse a ver lo que la misma naturaleza hace. La naturaleza, déjenme recordarles, la naturaleza hace esto. Cada día el sol sale y manda sus rayos de sol, su energía. Y tenemos estos individuos que llamamos plantas. Estas plantas capturan la energía del sol y usan la tierra, el agua y juntos crean azúcares. Tienen otro nombre científico, pero crean un tipo de azúcar. Ese azúcar, cuando los seres vivos o los mamíferos, otras criaturas toman esas plantas, reciben energía a través de los azúcares. Cuando tú estás comiendo algo en tu cuerpo, tomas esa planta, esos tacos, esa barbacoa, dentro de tu cuerpo hay miles y millones de enzimas que su trabajo es deshacer esas azúcares, esas comidas y van a crear nutrientes para tu cuerpo. Así tu cuerpo va a tener energía para que siga trabajando. Ese cuerpo va a trabajar cada día de tu vida. Te voy a invitar a que hagas algo en este momento. que pongas tu mano en tus pulmones y respires. Esos pulmones, sin que tú te des cuenta, están trabajando, están agarrando energía de esos alimentos. y esos pulmones van a traer oxígeno a tu cuerpo. Hay algo que tenemos dentro de nosotros que se llama sangre. A través de esos pulmones la sangre va a recibir oxígeno y va a circular alrededor de todo tu cuerpo y va a entregar oxígeno a todos esos órganos que trabajan para que tú tengas vida. Ese corazón, esa sangre va a llegar a ese corazón. Ahora sienta en su corazón. ¿Sí? Está trabajando. Está trabajando sin que tú lo pienses, sin que tú le digas su función, como los pulmones, es que tú sigas funcionando, que tú sigas estando en vida. Ellos se están dando. Y no importa lo que hagas en la vida, no importa si un día te levantas de malas, no importa si un día te levantas de buenas, un día no quieres ver a nadie, ellos van a hacer eso por ti cada día, cada segundo, para que tú sigas viviendo. ¿A qué voy con todo esto? La naturaleza nos da todos los elementos y trabaja para que tú y yo sigamos viviendo. ¿Qué acaso eso tal vez no podría ser también el propósito de cada humano? ¿Que juntos trabajáramos para que algo siga existiendo, para que algo siga siendo, para que algo siga funcionando? Tal vez podríamos nosotros poner nuestro talento, nuestro tiempo, para que una iglesia como esta siga creciendo. Hoy quiero invitarte a pensar diferente. Hemos escuchado ese dicho que dice venimos a este mundo sin nada y sin nada nos iremos. Pero déjame decirte todo lo contrario. A este mundo llegamos llenos llenos de vida y es así como debemos de vivir dando esa vida así como la naturaleza lo hace, así como los órganos trabajan para que tú des vida. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que cuando damos vida o cuando damos vida creamos relaciones interpersonales fuertes y saludables. Que cuando creamos buenas relaciones interpersonales entonces nosotros estaremos fuertes y saludables. Y cuando tenemos personas que son fuertes y saludables entonces esta iglesia va a ser fuerte y saludable. Entonces la comunidad va a ser fuerte y saludable. Entonces nuestra nación puede ser fuerte y saludable. Es así como queremos vivir. Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra llegó lleno de vida y que hizo la dio para que otros tuviéramos vida. Amén. Dios les bendiga. aplausos 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 Aplausos